Hola a todos, por acá Linterna Verde Estoy en algún lugar del Cerro San Cristóbal Me busqué acá en un lugar violita para grabar este video Primero que todo, para pedirles disculpas Por todas estas semanas, que van muchas semanas que no he subido contenido en mi canal de Youtube Pero ya estoy de vuelta, quiero ponerme las pilas Tengo que hacerlo, ya que tengo el computador colapsado, no hace un video más Así que irme poniendo las pilas para ir borrando ese material Y seguir compartiendo con ustedes las salidas Tratar de subir buen material que les guste Y eso Este deceso, la verdad es que ha sido a raíz de... Bueno, los que vieron mi último video saben que después de esa salida, ese mismo día, falleció un amigo Un amigo que andaba con nosotros en esa salida Entonces, después de eso, la verdad es que el ánimo no fue el mismo para sentarme atrás del computador a editar Entonces, se me fue juntando material También ha sido un poco a raíz de que he tenido bastante trabajo este último tiempo Entonces, que igual es bueno Pero... Pero no me deja con el ánimo como para después cuando estoy libre sentarme nuevamente atrás de un computador Pero nada, hay que ponerse al día Voy a seguir subiendo contenido, ojalá que les guste Ahora estoy editando un video de una toma de tiempo que se hizo hace varias semanas atrás Sí, bastantes semanas atrás Espero que les guste Va a estar entretenido Les digo que hay hartos fail Lamentablemente Afortunadamente, ni una lesión, pero sí buenas caías Así que eso De verdad, darle muchas gracias De verdad, muchas gracias a todos mis seguidores No son muchos, pero son fieles Y de a poquito se han ido sumando Así que a ellos les pido las disculpas correspondientes Y espero que les guste Lo que voy a seguir subiendo de aquí en adelante Y espero ponerme al día Vamos a darle Acá estamos en la zona de largada Toma de tiempo en Torre 5 Están todos los chiquillos aquí Preparándose Para bajar lo más detonado posible Tenemos el 107 Y por acá tenemos parte del Team Maña Ahí haciendo los masajes correspondientes Para bajar como corresponde Detonar Así que nada En la parte En la parte Dile que no, ya no se puede ir Dile que no, ya no hay Dile que ya pasó la vieja Oye, el de la boca Daniel, se tiró ya Team Maña presente Ah, sí, de la huesa Uuuu Nada Chicos Estamos acá Para recordar La salida que teníamos Programada con nuestro compa Ricardo Con Richi Vamos, Richi Grande, Ricardo Checho Checho Así que nada Esta bajadita la vamos a hacer por él Lo más a fondo que se pueda Y Ricky Puta Vais a bajar con nosotros Pues bueno Así que Si llego a explotar Explotáis conmigo Un abrazo al cielo Un abrazo al cielo 4, 3, 2, 1 Dale, dale, dale Cualquier convocatoria Acá en el ferrito Va a estar muy bueno esto Dale Dale Suéltala Suéltala Dale, dale 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 ¡Dale! ¡Uno! ¡Dale! 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 ¡Vista! ¡Gracias! Podríamos decir que estamos dentro de la legalidad. ¡Gracias! ¡Uy! 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 ¡Gracias! ¡Dale! 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 ¡Gracias! Cuidado, 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 cuidado! Para otro. Para otro. Ya van, así... Dale, dale. ¡Echo! ahi viene el turno de nuestro compadre marco vamos dale marco eso ¡ponere! ¡Pista! ¿Qué número verá? jaja ¿Qué número verá? ¡Woo! ¡Pista! ¡Dale weón! ¡Woo! ¡Woo! ¡Dale weón! ¡Dale weón! ¡Woo! ¡Dale Patrick! Ahí viene el compadre Patrick ¡Pista! 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 ¡Dale weón! ¡Dale Patrick! ¡Eso gol! ¡Dale weón! ¡Dale weón! ¡Pista! ¡Pista! ¡Dale! 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 Siguen bajando ya están los expertos se acerca nuestro turno así que nada vamos a ir a prepararnos ¡96! ¡19! 119, 111, 17, viene con par Alexi, vamos dale Alexi, eso, aquí viene el baldecillo, vamos dale Víctor, uno, tres, dos, uno, ya, vale perro, ya listo, ya listo. Ya viene el 107, listas verdes. Lista de novosos, ya viene el 107. Ya, 107, 5, 4, 3, 2, 1, ya. Esta parte es bien pesadita de hartos pedales. ¡Vamos! ¡Vamos, Ricardo! ¡Acompáñame, Ricardo, por! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Buena, cabrón! ¡Explote, weón! ¡Rígido! Ahí, en el bajón. ¿Te acordás que estaba hablando de explotar justo en la tarima? ¡Hola, weón! ¡Hola, chucha! ¡Y mira, se piteó la pata! ¡Chesumare! ¡Puta, la wea! ¡Estoy grabando, maldito! ¡Ricardo! ¡Me empujó mucho! ¡Dale, weón! ¡Arrántate! ¡Dale, weón! ¡Arrántate! ¡Yo iba a hacer la tarima y el Ricardo me tiró para la tarima! ¿La tiraste bien? ¡La tiré así de puro! ¡Buena! ¡Vamos, acá! ¡Vamos, acá! ¡Oh, perro, tu costilla! ¡Oh! ¡No, no, omite eso! ¡Ambulancia! ¡Vamos, acá! ¡Vamos, acá! ¡Estoy bien! ¡Mi familia está bien! ¡Y sí, fue culpa mía! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vista! ¡Vamooo! ¡Dale, dale, caro! ¡Uh! ¡Qué no llorooamos, a menos, recoleh. ¡Ven, dos, dos, dos! ¡Veo! ¡Ven, weón sabe, bratí! ¡Quídate allá, cabrón! ¡VEd, mmm! ¡Ven, Freunde! Cuidado, cuidado ¡Eso, Mr. Fox! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Controla, controla! ¡Vienen bajando, cuidado! ¡Cabro, culiado! ¡Dale, ángelos, culiado! ¡Dale, ángelos! ¡Fuera, culiado! ¡Bajan! ¡Dale, tata! ¡Dale, Isma! ¡Dale, Isma! ¡Cabro, culiado! ¡Uhhh, motivación! ¡Claro que a los conocidos sí, un otro! ¡Bajan! ¡Dale, Isma! La gente se va a cagar La gente se volvió a ramas Con la mente se roncha Oh, casi lo canan Oh, esos son los amigos del cerro Oh, no, no, no Oh, no, no, no Oh, no, 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 no Ojo, no, 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 no Como sería Sería Cuidado, cuidado Era más seguro arriba de la bici No, 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 no Ya quedas ahí Cortagaríamos Cuidado, cuidado, pita Parle Pase yo Meclaría ¡Papando! ¡Feloo! ¡Pinta! Los papi chocho Buena cabro Ya Terminó esto Ahora se vienen las premiaciones Así que Buena cabro Como estuvo ese Tony Varios vinieron con C4 hoy día Ya team maña Atentos estamos terminando Estamos cumpliendo Con algo que teníamos programado Para hoy Con nuestro compa Ricardo Por ti Ricardo Miren por favor Vean que realmente Hoy team maña lo dio todo Por favor Así que nada Un abrazo al cielo Tremendo compa Hemos cumplido con nuestra promesa Con Ricardo Así que Podemos dar por terminada La salida La carrera Un abrazo Y un aplauso Y un aplauso para Ricardo Cabro Tremendo viaje Uf Estamos cuidando Y los buenos El viaje Ricardo ¡Vamos! começa a subir Un grupo de опрос eso dale 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 buena buena está grabis está grabis para lexi vamos 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 vieni 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 dale con Policina charge in ¡Ahí está la meta! ¡Cruza la meta! Llega la mochila abierta, volaron todas las weas ¿Quién lo grabó? ¡Yo! ¡Cuidado la pista! ¡Cosas del cerro! ¡Bajan! ¡Dale, dale! ¡Sí!